muy buenas amigos de youtube venimos hoy a hacer el último vídeo de cómo conseguir oro con nuestras profesiones de acuerdo es el último que nos faltaba y en este caso es la profesión de ingeniería así que vamos a hacer este último vídeo ya pre-expansión porque en el momento que salga legión va a cambiar todo perdonad mirad qué pintas tengo es que hace ahora mismo hace 40 grados aquí y son las 9 de la noche es horrible el calor que está haciendo bueno esperemos que lo podamos soportar como bien os cuento vamos a ir en este caso con el único ingeniero que tengo que sería en este caso mi cazador que sería devil home y vamos a hacer lo básico para poder ganar oro con esta profesión recordar que dentro de poco viene legión todo cambiará de acuerdo así que bueno hasta que una región pues son las pautas a seguir bien pues venga vamos a ver dentro del juego y vamos viendo en este caso la profesión bien aquí estamos de acuerdo estoy en infralar aprovechando ya por si por el motivo que ayer aparecerá la montura para poder llegar y luego y lotearla bien 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 pues venga voy comentando en este caso ingeniería hay dos ramas de ingeniería hay dos ramas dos ramas de ingeniería es ingeniería global y ingeniería genoma de acuerdo yo en este caso soy ingeniero goblin las dos prácticamente lo mismo lo único que una así que hace unas determinadas cosas distintas a la otra por lo tanto pero bueno en el fondo lo que es en sí es exactamente igual digo que hay dos o tres ítems que hace una profesión y dos que hacen otra distinta de acuerdo que no es no son tampoco muy 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 relevantes vamos a ir con lo que tenemos en este caso pero lo que hemos enseñado los patrones antiguos bien con lo que hemos tendrán aquí lo veis en este caso investigación y componentes tenemos que crear en este caso diariamente partes de amortiguador que con esta parte de amortiguador pues podríamos realizar en este caso una una serie de ítems a ver cuántos tengo yo por aquí partes de amortiguador mira tengo aquí 25 no sé si tengo más no tengo 25 bien esto es lo que este ítem es el que te hace es lo hace es está que hable lo puede hacer una vez al al día y te da en este caso para hacer épicos y objetos especiales de acuerdo luego secreto de ingeniería de dragnor era para conseguir en este caso los patrones de dragnor y esto es la soldadora primigenia es para el espíritu primigenia gastarlo con las menas se puede tener en este caso la parte de amortiguador bueno que es lo que ha tenido estrella que bueno que lo lleva teniendo en este caso varias expansiones siempre los ingenieros podemos hacer un casco de acuerdo un casco que aparte de hacer el casco normal y corriente lo que te hace es que te permite ver más lejos de lo normal de acuerdo tiene como una especie de zoom aquí claro lo puedes hacer tanto de malla como de placas cuero y tela de acuerdo si puedes hacer dependiendo de qué tipo de de equipamiento necesitéis de acuerdo la podéis hacer toda está bien está realmente bien este tipo de casco porque lo puede captar vosotros y una cosa que os quite ya luego la ingeniería es una profesión es una de las presiones más complicadas de subir pero es una buena versión porque anteriormente te daba unos ítems que no te daban en este caso otro otro tipo de de profesión entonces sí que antes sí que era muchísimo más rentable tener esta ingeniería porque te daban tres o cuatro cosillas que molaban un puñado en esta expansión realmente no han dado no han dado mucho con toda sinceridad bueno vamos a ir con el dispositivo los dispositivos sería lentes bloqueadoras de rayos de acuerdo que esta lente bloqueadoras que te sube un objeto que hayamos creado lo sube de 700 a 715 de acuerdo no es aconsejable hacerlos en este momento porque no lo vais a vender entonces no merece la pena la clavija que te sube de 690 a 605 tampoco es aconsejable hacerla porque no te va a dar el dinero suficiente va a tardar mucho en venderla tenemos en este caso que te sube el reductor de silbidos bidireccional que te sube 185 a 660 idem lo mismo exactamente lo mismo de acuerdo el roda ócico avanzado la clavituerca y el gatillo la clavitura para mejorar un arma la clavitura para mejorar los cascos de acuerdo tampoco ya está a la altura ya no merece la pena ya no merece la pena farmearlo porque no te va a dar en este caso el dinero el dinero suficiente triturador la triturador es una escopeta bien que esta escopeta al principio sí que se vendía muy 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 bien y ahora creo que está entre 100 200 que es la unidad entonces claro si tenéis y tiene mucha parte de amortiguador y lo queréis gastar es una una parte ideal de acuerdo porque la vais a vender la vais a vender con un precio muy exagerado pero la vais a vender luego el agujero de gusano centrifugador esto está muy chulo porque esto lo que hace te crea unos portales que te lleva a cualquier parte de drylord de acuerdo entonces sí que está muy chulo esto sólo puede tener un ingeniero lo veis requiere ingeniería 500 esto empezaron en la lynch a hacerlo de acuerdo hicieron el lynch y estaba muy chulo aparte si os dais cuenta el de la lynch creo que lo tengo yo bien este es el de la lynch el generador de agujero de gusano de raga norte y luego está en este caso el centrifugador está muy bien porque digamos que como si fuera un portal desde lo que tienen los magos para poder en este caso ir a otro lado lo podéis vender de acuerdo pero no van a dar mucho porque la ventaja que tenéis que es que requiere ingeniería entonces se deducan los muñecos que no tengan ingeniería no le van absolutamente nada este ha sido el producto estrella el montaje de cada diri que en estos momentos vale muy 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 poco creo que está en 5 o 6 g la unidad no sale tampoco tan rentable hacerlo pero esto para reasignar en este caso tanto el arma como las gafas de cualquier ingeniero os digo que en este caso no sé no salió tan rentable por porque sí que lo puedes así que lo puedes hacer para la pistola de acuerdo para escopeta pero sí claro si para la gafas en ese ingeniero no te vale absolutamente de nada esto es chicha de acuerdo es chicha y crema esto es hiper necesario que se tiene que tener cualquier cazador que serían como si fuera el encantamiento de arma de acuerdo que nos añadiría en este caso un ejemplo este en concreto se añadiría 750 puntos de golpe crítico luego tenemos este que te añade 750 puntos de de multigolpe y luego hay otro el otro es este el buscador de germe que atragara 150 puntos de maestría de acuerdo de esto es crema pues les ha vendido muy 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 bien si tuviera que gastar los amor la parte de motivadores en algo no gastaría en esto de acuerdo por qué motivo porque esto cuando aunque lo tenga que vender luego el precio mínimo de ventas son 36 30 g es a cualquier vendedor por lo tanto si quiere ser rentable venderlo a las malas malas que lo que va a suceder que lo va a tener que vender al vendedor pero bueno te vas a llevar 30 g es por unidad de acuerdo por un ítem de que no te va a costar mucho mucho farmear luego qué más tenemos aquí esto eso tiene el botín de un cadáver cercano tampoco tiene mucha relevancia es un juguete a lo que le guste los juguetes coleccionarlos sí que sí que viene bien esto es otro juguete que también viene bien a lo que le guste coleccionarlos juguetes intercambiador intercambio la ubicación con un grupo meramente estético el buscador de gm que ya hemos visto la navaja genómica definitiva esto es crema de acuerdo aparte de que esta navaja nos sustituye la el pico de minería el cuchillo de sueño y aparte nos da un buffo de un 10% de más 10 un 10% no más 10 en la progresión puedes resucitar a un aliado de acuerdo entonces sí que sale en este caso bastante rentable hacerlas relativamente barato venderla te puede salir por unos 14 15 g la unidad de acuerdo también viene bien y lo bueno que esto lo puede comprar cualquier clase de acuerdo cualquier clase cualquier profesor pueden comprar esta navaja luego tenemos el cohete que hace daño pero bueno tampoco no esto se sirve si está rodeando y tal sí que lo puedes tener como un ataque tiene un minuto de tiempo de retribución sí que sí que puede salir el coste de fabricación es muy muy pequeño luego tenemos el escudo que también es otro escudito se puede considerar bufos tanto de ataque como de defensa también para una persona que está rodeando tenerlos aparte es un coste menor así que tampoco no tiene mucha mucha pega bien esto es para hacer en este caso un sigilo de acuerdo yo como ese cazador tengo camuflar así que estaría salvado por ese por ese lado pero otra otro componente otra profesión sí que sí que lo podría usar perfectamente esto es crema el kit parapente goblin de acuerdo este es el típico para mente que te tiras y vas volando de acuerdo sólo están echando mucho en pvp para salir de la zona si tienen parapente esto sí que lo venden caro aproximadamente está el stack en 80 g así que esto sí que merece la pena invertir en realizar este ese tipo de de objeto luego tenemos el joyatron la joyatron lo bueno que tiene es que te da una visión diaria la cual esa visión diaria pues lo que puedes conseguir en este caso es el componente para tu profesión que en este caso sería partida motivador y otro componente que luego puede vender de acuerdo también se dice que te puede dar en este caso un un ítem épico pero bueno esto lo podemos ver en un momento lo podemos ver en un momento vamos a ver aquí hay alianzas y creamos el joyatron nos da el paquete como podéis ver bien ya hemos hecho misión diaria desbloqueamos el paquete y nos ha dado cristal de tarantita escudo protectónico y esto que es para vender bien y luego tenemos este que es otro juguete es una como es un una mascota de compañía de acuerdo desea invocar a este compañero que es el archípico mecánico que yo detengo vamos a buscarlo es este de aquí como veis es como una especie de pájaro de acuerdo que está chulete no está no está mal está gracioso de acuerdo puedes tener un máximo de tres así que simplemente sería hacer el jabalí jabalí mecánico que desea invocar a este compañero que yo no le tengo el jabalí vamos a verlo jabalí jabalí no le tengo como podéis ver pero el escorpión sí que le tengo escorpión escorpión mecánico es este de aquí que también está chulete de acuerdo que si os gustan las las mascotas pues lo podéis lo podéis hacer y el escorpión mecánico que ya les he enseñado de acuerdo esto sería en este caso lo nuevo y luego tenemos este caso la ingeniería clásica que tenemos una serie de piezas en la cual en este momento pues bueno no nos van a dar no nos van a dar mucho mucho dinero pero sí que vale en este caso para la gente que esté buscando hacer materiales de productos antiguos de acuerdo con un ejemplo monturas algún ítem en concreto antiguo entonces sí que te sí que le puedes sacar a lo mejor algún tipo de partido yo en principio si estáis empezando a subir el personaje y empezar a subir la profesión sí que evidentemente pues todo lo que podáis ir subiendo todo lo que podéis ir subiendo hacerlo para que así en este caso podáis venderlo en la subasta de acuerdo pues siempre seguro mientras que no sea gris seguro que alguien va a querer algún tipo de ítem de este tipo entonces bueno pues tan simple como como hacerlo y ya está no habría no habría muchísimo más inconveniente tenemos en este caso luego de productos antiguos ping 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 a ver artilugios parapente globin ese está muy bien pero vamos a ver hay que ser antes una especie de bufos que tenía que teníamos por un ejemplo aquí este dañade finalmente un artilugio pregable especializado en una capa lo que te permite desplegar un parapente a una capa para que caer lentamente durante 30 segundos eso está bien tener ese tipo de cositas porque de acuerdo te viene bien para la gente si te tiras tienes un paracaídas el propulsor el propulsor te permite caminar por debajo del agua este es probablemente un artilugio disminuido a su cinturón lo que te permite crear un asedio campos de visibilidad también en este caso que te envuelve y te hace invisible que en este momento no apón cazador no le hace falta uno generado de plasma por ejemplo un cinturón lo que te permite activar un poderse escudo que absorbe daño eso está bien en este caso utilizarlo utilizarlo para tener algún bufito y está gracioso esto es lo bueno que tenemos en este caso con la con las profesiones bueno luego en este caso tenemos en las monturas de acuerdo que las monturas sería en este caso lo más lo más relevante lo más relevante lo que más dinero bueno más dinero lo dinero a muy largo plazo tampoco es una gran inversión realmente en este caso las monturas yo monturas no aconsejo hacerla porque es una venta muy muy larga y hasta que la conseguís hacer en este caso pues luego tenéis por ejemplo hay otro generador de agujeros de gusano de pandaria de acuerdo que este yo no lo tengo que también nos lleva en este caso a cualquier lado de pandaria de acuerdo si tienen antiguos más que nada son para vosotros para venderlos no no vais a sacar en este caso mucho también alguna que otra mascota que también puedes utilizar así que esto esto lo podéis ir utilizando tranquilamente bien y ya como último como decía la montura de acuerdo que tenemos en este caso cinco por ser goblin si tuviéramos bueno tenemos tenemos tendremos otras cinco la que nos cambiaría sería esta del cohete de acuerdo el cohete sería el que no el que nos cambiaría y bueno en principio en este caso en principio en este caso yo os recomiendo de acuerdo ahora mismo como estamos terminando la expansión no sale rentable hacer muchos sitios de acuerdo entonces no si que os diría de que hicierais juguetes que los juguetes siempre lo vais a vender juguetes vender todos los materiales que podáis y si tenéis que gastar en este caso los los amortiguadores gastarlos en como se llamaba en en esto en los bufos en este caso para la salva porque porque si luego los 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 vendéis pues os podéis en este caso luego lo podéis vender lo puedes vender por 30 g la unidad de acuerdo si que te merece la pena si que te merece la pena si que te merece la pena te sale y te sale rentable y te sale rentable hacerlo y nada chicos esto es una mini breve guía de acuerdo porque es que es muy sencillo que dentro de poco se va a acabar se va a acabar ya en este caso todo esto va a cambiar todo nuevamente va a cambiar todo nuevamente tendremos que estudiar cómo conseguir oro con las nuevas profesiones y que ítems de forma vamos a poder llegar a tener entonces por eso ahora mismo va a ser un estudo muy 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 relativo pero bueno queda un mes de acuerdo que ese mes podéis aprovechar más que nada para coger en este caso un hábito un hábito para poder hacer ese tipo de formear las profesiones tranquilamente y luego ya cuando se haga legión ya sería saco con ítems nuevos que ahí haremos nuevos títulos de nuevos haremos nuevos tutoriales pero sólo con los componentes de legión de acuerdo entonces ahí sí que serán más cortos en este caso los vídeos bueno chicos espero que os haya gustado este nuevo tutorial y último de profesiones hasta que venga legión mucho like mucho like seguirme y hasta el siguiente vídeo suerte bueno chicos